En el vídeo anterior estuvimos en el pueblo haciendo vacaciones, estuvimos unos días ahí descansando yendo al huerto con mi tío, con mi familia y demás y disfrutando días increíbles de descanso y reconexión y al llegar pues nos pusimos manos a la obra con los animales, ya que había muchas novedades que las vais a ver ahora en este vídeo. Vamos allá. Cuidado que no pasen las perras. Mira, voy a enseñar algo muy chulo, que nada más llegar de viaje ya tenemos sorpresas y más que llegan esta tarde. Mira, tenemos aquí las gallinas nuevas que las introducí ayer por la noche para que ya estuvieran con el grupo porque ya están grandecitas y ya pueden salir. Mira, una patita. Pekín. ¡Qué amarillo! Es un pato Pekín. ¡Hola! Estoy súper contenta. No hay que sacarlo mucho porque hace frío. ¡Qué precioso! La madre se ha levantado. Ya tengo nombre para él. Ahora volverá en un momento. Y mira, van a nacer más. Mira, lo están rompiendo aquí. ¿Cómo son? ¿De qué color son? Otro amarillo. ¿Javier? Este, mira. ¡Ay! Estoy muy contenta. Tengo mucho ganas de tenerlo. Mira, otro amarillo. Vamos a ver si están rompiendo más. Mira qué otro está rompiendo. ¿De qué color? Este es marrón, marrón. No, ni nada. Esto van a nacer todos, ya veréis. ¿Seo? A lo mejor todos no, pero hay muchos que están rompiendo. ¿Seo? ¿Veis aquí otro? ¿Qué otro? Muy bien. Qué guay, ¿no, Bernal? Ay, mira. Este es algo mejor. Este es un huevo nuevo. Mira. A ver si encuentro alguno más. Mira, aquí hay otro. ¿Otro marrón? Muy bien. Bueno, vamos a dejaros tranquilos. Creo que espectáculo, ¿eh? Madre mía. Qué maravilla. A ver si viene la madre. Muy bonito. A ver si viene la madre. Y ya los se quedan encima. Mira qué bonito de estos, ¿eh? Me encantan. Este es súper chulo, el pintado. Y las negras son preciosas. Qué bonita. Aparte es muy chulo, muy bonito esta historia. Porque son hijas del gallo que mataron el zorro. Y pudo dejar alguna descendencia, algún recuerdo suyo aquí con nosotros. Y oye, son bastante mansitas. O sea, a ver, no súper, pero, o sea, mirad dónde estoy de ellas. Y antes eran locas, ¿eh? Entonces, nada, chicos. Muchas cosas, muchas cosas muy chulas. A ver si la pata mañana empieza a salir del nido con todos los patitos detrás. Que va a ser un espectáculo. Porque mínimo habrán, yo creo que habrán 10 patos. Entre 7 y 10 patos. Por lo que va a ser muy chulo verlo y compartirlo. Mira que han tardado una barbaridad en sacar los patillos. Porque, ostras, yo daba por cerrada la temporada de cría de pato. Y de todo. Porque iba pasando los meses y... Y no criaban. No criaban. Y yo iba dejando huevos y no criaban. Hasta que les dio por echarse en julio. Y mira, ahora han salido. Y los de gallina que están por ahí por el jardín. Que ahora voy a hacer algunas tomas guapas. Porque están espectaculares. Los de color amarillo son patos pekin. Es decir, es de la raza grande. Son de los patos blancos que tenemos la pareja blanca. Que ya son crías de esos patos. Y los de que son marrones son patos marrones kiki Campbell. Que son los que ponen más huevos. ¿Vale? Entonces, nada, vamos a verlos. ¡Guau! ¡Cómo pincha esto! No he tomado ni el café, chicos. He salido de un cohete para ver los patos. Mira. Esa es la gallina nueva. ¡Qué preciosa! ¡Qué espectacular! ¡Oh! ¡Uy, uy! Mira los patillos. ¡Mira! ¡Qué cosa más chula, eh! Ahora les pondré agua ahí en los cacharros. Porque se la deben los patos grandes. Pero no os preocupéis porque... Ahí tenemos una charquita. Que se bañan los pequeños y deben agua ahí también. Los patos son más duros que esto. ¡Mira qué bonita! ¡Mira la gallina, eh! ¡Qué bonita es, eh! ¡Oh! ¡Qué pasada! Estoy súper contento, chicos. Vida de campo. ¡Brutal! Y la perrilla esta. Ella vino de viaje y está conociendo a los nuevos ejemplares. Tu pata, de esa... De esa incubada, los patitos que nacen hoy. Bueno, que ya ha nacido uno. No sé qué pata es ahora mismo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito grupito vamos a hacer de animales este año, eh! Entre los patos nuevos, la gallina nueva y todo. Esto ya va a parecer un corral. Va a parecer corraleros. ¡Qué bonito, chicos! ¡Muy inspirador! Llegar de vacaciones y ver todo esto es increíble. Una maravilla. Y vienen cositas. Ya os enseñaré más. Bueno, chiquitos. Mira lo que tenemos por aquí. Los patitos de la gallina. Pero es que esto no... Se acaba de empezar, macho. ¡Ay, my God! Y hay un montón... Bueno, a ver, tampoco hay tantos, eh. ¿Hay ocho? ¿Hay ocho? ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco... Ah, sí, sí, hay ocho. Bueno, está bien. ¡Qué precioso! Uy, hay un poido aquí. Sí, es escapadero. Por favor, escapadero, te lo quiero. ¡Ay, qué bonito! Espera, hay... Hay cinco... De estos amarillos. Mira, es uno, por favor. Antes de que me la suma. Tú, pero esos están muy grandes, estos, sí. Ay, pero se me haces así. Mirad, corraleros. Nos han llegado unos productos de Greencut. Así que vamos a estar probándolos por todo lo alto. Vamos allá. Bueno, chicos, vamos a... Vamos a probar las herramientas que nos mandaron. Y lo vamos a probar haciendo un leñero, un mini leñero que voy a hacer aquí, aprovechando esta caja que tenía, para guardar leña imperfecta. Ya que aquí, pues, veis el leñero. Aquí es donde vamos a poner la leña que está, digamos, más recta y demás. Pero había muchos troncos que, como estos de aquí, se mirar como están. Tienen bollos y tal. Y esto perjudicaría mucho la estructura del leñero. Entonces, vamos a hacer aquí un mini leñero para estos troncos. Poderlos guardar aquí y quemarlos con preferencia, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente, aprovechar las tablas que tenemos por ahí y que os enseño. Las vamos a colocar así, dejando un hueco por ahí para maniobrar la leña, para retener toda la leña y que no se caiga. ¿Vale? Entonces, nada, vamos a poner manos a la obra y vamos a empezar. Os voy a explicar las herramientas que vamos a utilizar y para qué vamos a usar cada herramienta, ¿vale? Si miran todo, tenemos la radial, ¿vale? Que esto es para cortar metal, ¿vale? Mirad. Esto lo vamos a utilizar para cortar todos los tornillos que están saliendo por aquí, que salen puntas, tornillos y todo es peligroso. Entonces, lo vamos a cortar con la radial, ¿vale? Esa es la función de esta máquina en esta ocasión. Luego, tenemos por aquí la motosierra. Esta motosierra la vamos a utilizar para cortar la leña menuda, bueno, la leña más finita que tenemos por aquí. Y luego poderla colocar en el leñero, que me faltan unos troncos por cortar, ¿vale? Luego por aquí tenemos la caladora. Que esto nos va a servir para cortar las tablas que son más largas. Las apoyaré aquí y las cortaré a medida para que queden perfectas en el sitio. Entonces, cada herramienta tiene una función diferente. Entonces, aquí tenemos el maletín, que este es el maletín de herramientas, que ahora luego os lo enseñaré. Aquí vamos a coger si necesitamos algún martillo, algún nivel para ver si esto está nivelado, algún tornillo, algún destornillador para tornillar o cualquier herramienta que la tengamos a mano en el maletín. Así que nada, nomás darle. Ya. Listo. Listo. Bueno, me he cambiado los pantalones para ponerme los anticortes, para usar la motocierra. Así que nada, vamos a enxergarla y vamos a darle. ¿Vas a explicar qué vas a hacer? Voy a cortar esto. Estos hilos. Y algo de leña. Vale. Y esto lo veréis en Instagram, así que os dejo en Instagram por aquí y echar un ojo a cómo queda. Ya hemos podido utilizar las herramientas que nos ha enviado GreenCut, por lo que ahora vamos a rellenar el leñero y vamos a ver el resultado final. Si queréis adquirir productos de la marca de GreenCut, os dejo el enlace en la descripción para que podáis ver todas las ofertas que tienen disponibles. Así que ir rápidos para que no se acaben. Y la verdad que las herramientas aprobadísimas. Vamos a seguir con el leñero. ¿Ya? Vamos a seguir con el leñero. Voy a ir a probar el huevo leñero. Teniendo la sierra de GreenCut y usas la rodilla, es de verdad. Ha puesto una gallina venir. Ha puesto una gallina, ha puesto un huevo. Ya se ve desde donde estoy. Está calentito. Está super zoom y no se ve. Ya. Ya. Continúo. Ya se ve. Ya. 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 Yo. Ya. 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 Como el resto de la planta, ¿no? Ay, que se cae la rita. Qué chula, ¿no? Hay que venir con un machete. Esta planta, tío. Rita, ¿está muy duro? Es como un tronco, ¿no? Pues traete la motosierra. A verla, queremos verla, queremos verla. ¡Guau! ¡Qué chulo! Pesa bastante, debe pesar. Luego la pesamos, tenemos una báscula en casa. Cinco kilitos, más o menos. Me encanta, es chulísima. Gírala. Está verde, pero está como pocha, ¿no? Es normal porque no era al sol. Es que son duras, las calabazas, Arnau. Es que tienen buena piel. Esta es pequeña todavía. Es pequeña, ¿y la has cogido? No. Pero es pequeña, pero está ya hecha. Y hace un montón que... Es que lo que decía Arnau es que hemos buscado en internet para saber si están hechas o no. Y si tú le clavas la uña... A ver, espera. Nura. En internet dice que si tú clavas una uña así y se queda solo la marquita, es que está hecha. Pero si se hace un agujero, es que está como muy verde y que la atraviesa. Entonces es que no. Pero como veis, solo se queda la marca. ¿Cómo vas? Rita. ¡Ay, qué mona! Pensaba que era una de violín, pero está verde por abajo esa. O eso es por la humedad. No sé yo la he cogido. Igualmente, si no se madura en casa. Olé, qué chulo. Ahora voy a por la de violín. Son de violín minis. Sí, hace bastantes, pero pequeñitas. Bueno. Hoy día de calabazas. Qué chula. Muy chulo. Muy chulo. Muy chulo. Por favor. Muy chulo. Hola. Hola. Lorenzo. Ay, cosa si es más bonita. Ay, qué barrieta que tiene, eh? Que te has comido un pollo, que te has comido un pollo, te has comido un pollo, oh,自 IGAM. Que te has comido un pollo, urgíram. Venga Bueno, corraleros Aquí finalizamos este vídeo Espero que hayáis disfrutado, os haya gustado Ya os leo en los comentarios a ver Qué me decís, si os ha gustado y demás Ir a ver La página web de Greencut La marca que ha colaborado Con nosotros Porque la verdad que, sinceramente, tiene unos productos muy buenos Yo, sabéis que no he colaborado Hasta ahora con ninguna marca Y me han ofrecido varias colaboraciones Pero si yo no creo en algo En un producto, no lo voy a promocionar Por lo que en este producto Sigue creo, por lo que os recomiendo que le echéis un ojo Os dejo un enlace aquí en la descripción Por si necesitáis alguna herramienta, bricolaje Jardinería, horticultura y todo eso Tienen prácticamente de todo Así que, nada Y eso, echar un ojillo Y ya me decís Qué os parece Así que nada, os dejo por aquí también mi Instagram Y me voy a seguir por ahí por Instagram Porque estamos bastante activos Subiendo contenido prácticamente a diario Os voy actualizando en mi día a día Un poquito detrás de cámaras Podéis hablar conmigo He estado más cercanos por allí también Así que os lo dejo por aquí Nos vemos por Instagram, ¿vale? Hasta el próximo vídeo